Mira que monada Mira que monada de pizarra No se que significa nada de eso Si son secretos de estado Y lo averiguas, cuéntamelo Mira que monada de reloj Que cuadro mas chulo hay de Montreal El suelo Has visto mis gotas de invierno Todo precioso Es ideal de la muerte Lo único que creo que esto esta super bien montado Esto es una sala de reuniones que puedes alquilar Y creo que si no la alquilas Como yo he hecho, que yo simplemente me he colado Si no la alquilas no se enciende la luz Se entiende esa de ahí Que es la de la pizarra, pero la principal no se enciende Que cabrones Tiene todo pensado Pero es que lo de alquilar la habitación esta Es más complejo que colarse De modo que al final me he colado Y ya está De empresas y eso, quiero hablar Quiero hablar de la jarra de Pandora Como sabrás Toda esta semana Estoy tratando el tema este De no tener trabajo Y de como plantear estas situaciones Y hoy en particular Venía yo escuchando un podcast En el cual salía una agradable señora Una agradable señora super dulce En plan, tan dulce que era un poco hasta Al principio me he planteado el dejar de escucharlo Porque digo, joder, esta señora Digo, me voy a dormir Y es lo que estoy andando Pero ahora sí He seguido escuchando Y lo que esta señora estaba contando Con ese tono tan dulce y parsimonioso Era una especie de resumen Sobre un libro que ha escrito Que se llama algo así como Dioses, tecnología Y robots O algo así Su idea siendo Que, bueno Que esta mujer ha estudiado La historia Antigua Y ha, digamos Descubierto O investigado Todas aquellas situaciones En las cuales En la historia antigua Se hablaba de robots Y demás Y de como Esto de los robots Y los automatones No es cosa nueva Sino que viene de antiguo Y tal y cual Que la verdad es que Nada de esto viene a cuento Más allá de lo de la jarra de Pandora La jarra de Pandora Esta, la tal Pandora La tal Pandora No te caería nada bien Pandora A Pandora La mandó A la tierra Zeus Creo Y la mandó Para que la liase parda Si fue Zeus La mandó para que la liase parda Porque los humanos Habíamos aceptado El fuego de Prometeo Y entonces Dijo Zeus Ah, pues a Prometeo Le castigo A que le coman el hígado Todos los días Y a los humanos Les castigo con la jarra de Pandora Esta Se quemó una Pandora Ahí a la tierra Le dijo que se líe con alguien Y al liarse con alguien Digamos que se abre la jarra esta Y se destapona Y salen todas las aflicciones Que nos afectan A los humanos Y no va la Pandora esta Y llega a la tierra Y a quien se le ocurre engatusar Es al hermano de Prometeo Que también Que casualidad, ¿no? En plan, que todo queda familia De modo que Sí, baja la señora esta Y engatusa Al tal Que la señora esta Por cierto Era un robot Era como Siri Pero con cuerpo, ¿vale? Porque Efestos Efestos hace estas cosas Hace dichos automatones Y robots Y todo esto Y entonces creó a Pandora Y la mandó allí Pues eso Como un Siri con cuerpo Y de hecho Puedes juntar a Siri Con el vídeo En el cual hablé De las muñecas Y de cómo habían avanzado Las muñecas sexuales Pues un poco Lo juntas todo Le pones una jarra Con un montón de maldades Y lo mandas a la tierra Y entonces Según que era la tierra Conoce a No me acuerdo Como se llamaba El hermano Ese que Prometeo es uno Y el otro era como Pio, piomeo O algo así Que viene a ser Lo contrario A su hermano Su hermano Digamos que ve el futuro O que tiene en cuenta El futuro Y el hermano Este Solo tiene en cuenta El pasado Y lo Digamos Lo más presente Digamos que es un hombre Que no ve más allá De sus propias narices Sería Sería una buena forma De explicarlo De modo que cuando ve A Pandora Pues dice Ah pues qué buen rollo Y su hermano le dice Pero tronco O sea No te fías de nada Que venga de por ahí arriba ¿Sabes? Pero aún así El hermano se fía Porque dice Mira es que me está gustando Esta moza Y ya está Y yo no veo más allá De modo que si me gusta Me leo con ella Y listo Entonces se lea con ella Y Pandora Les tapó una la jarra Y salía parda Y todos los humanos Tenemos que pringar ahora Por culpa de este loco Que seguro Se lo pasó a pipa Con sí Y eso es un poco La historia que he contado De la agradable señora Y algo así Quería hacer uno De mis De mis ex compañeros Nos mandaron Sabes cuando Cuando te echan de un trabajo Siempre te mandaron Una carta de despido Y tal Claro oye Que sepas que estás despedido Que sepas que estas son las condiciones De tu despido Firma Y seamos felices En tu firma También aceptas Pues todas estas cosas Que no vas a hacer A partir de ahora En plan de No vas a trabajar En algo Que sea directa competencia Durante no sé Seis meses Un año No vas a quedar Ante nuestro padre No vas a No sé Hablar mal de la empresa No vas a No sé Hacer un vídeo Con todas estas cosas Todas estas historias Y uno de mis compañeros Y uno de mis compañeros Era en plan No firméis esto Si queréis Denunciar a esta empresa Por negligencia Y yo Muchacho Digo negligencia Digo no sé Que excesivo O sea Quería Quería ir Total Jarra de Pandora En la empresa En plan Quería Digamos Yo que sé Pues eso Meterles un pleito Ahí por negligencia Y demás Y yo En plan Pero Hombre de Dios Digo Bueno Me parece un poco excesivo Todo eso O sea No sé si esto se puede aplicar A todas tus situaciones Laborales Y no laborales Tengaos en cuenta Que me lleva picando La garganta Desde ayer Prácticamente Yo no sé Que tengo ahí Eso si lo viste El vídeo De ayer Pues Si no Total Que Que quería liar la parda Y a mí me parece Un poco excesivo Y como digo No sé cómo serán Tus relaciones laborales Pero a mí me gusta Acabar mis relaciones laborales Igual que me gusta Acabar mis relaciones Parejiles O sea No me gusta No me gusta Irme con mala Irme de mal rollo Es verdad que A ver Te despiden y tal Y nunca mola ¿No? Porque dices Joder O sea Aunque sean Las circunstancias Estas actuales Que llevaron A mi despido Que fue en plan Oye mira La situación es la que es No hay dinero y tal El mercado es lo que hay Aunque sea Una cosa súper inocente En plan Mira es que no hay forma De hacer esto Si no te despedimos Pues no podemos Seguir adelante Aunque sea así Siempre digamos Que te puede Te puede No sé Crear cierto mal rollo O malestar O no sé O ganas de cagarte en ellos Pero Aunque sea por algo mucho peor Aunque sea simplemente Mira ya que no nos parece Que trabajes bien Que te den O en plan Le caes mal al jefe Que te den Aunque sea algo en plan Así súper feo Y aunque tu experiencia En esa empresa No haya sido buena Aún así A ver La gente La gente es gente Y nunca es fácil Tomar estas decisiones Es muy complicado Saber cuando una persona Trabaja bien Cuando no trabaja bien Es muy complicado Gestionar un negocio Es muy complicado Seca las cosas adelante Yo que sé Despedir no debe ser fácil Yo nunca Bueno si solamente He despedido a una persona Y no fue fácil Me tiré como 3 horas Para despedirle Sabes Y no es fácil De hecho yo creo Que lo pasé peor Que él De modo que Hay que tener Un poquito de empatía Aquí Sabes Yo de hecho pregunté Y me interesó Activamente Por su estado de ánimo Porque Claro Por el de mis Ex empleados Ex empleadores Porque claro Tuvieron que montar Todo esto Y luego Desmontar gran parte De ello Y eso no debe ser fácil ¿De qué sirve Volverse ahí loco Y abrir la jarra Esta de Pandora? No, no es fácil Esto Casi nunca Casi nunca Es algo personal Incluso si es personal Si tú te pones En plan mal rollo Lo están haciendo Más personal todavía De modo que Pa' qué Es más fácil Que sigas ahí Con tu vida Y tranquilamente Yo que sé Busques lo siguiente Y te ayuden Con todo el mundo Y ya está Si es que No sé No sé qué bueno Puede pasar De ponerte ahí En plan rollo Peleón Y a sentirte mal Y a cagarte en la gente Con la que has estado trabajando Y tal No sé Me parece que Me parece que hay que Hay que tomar esto De otra manera Aunque solo sea Por tu bienestar No atrae nada bueno Estar ahí pensando En plan Que esto es una mierda Y que hay que denunciarles Y demás Si es que hay que matar Si es que ya pasamos O sea Es que tampoco se va Tampoco se va a arreglar Igual que el hecho De que lleve diciendo Jarra de Pandora Durante todo el vídeo Pues tiene sentido esto Y tampoco se va a poder arreglar Muchos medios días Jarra de Pandora Nadie va a cambiar Esta frase Por O sea La frase de la caja de Pandora Por la frase de la jarra de Pandora Nadie lo va a hacer Pero en realidad Sería lo suyo Pues como decía la señora Esa De voz agradable Y parsimoniosa Resulta que era una jarra Lo de Pandora Pero en algún momento Alguien lo tradujo mal Y dijo caja Y desde entonces Nos hemos quedado Con la caja de Pandora Y no tiene arreglo Pues igual